Corre al saludo público querido, desafortunadamente el mundo de la música se oíste de luto a esta hora. Quédate hasta el final del video para que te enteres de cada uno de los detalles, pero antes verifica la suscripción en el canal, pícale a la campanita de notificaciones para que estés al tanto del mejor contenido que subimos todos los días. Día gris en la música para Colombia, murió Omar Gélez, el vallenato está de luto, con el deceso de uno de los compositores y cantantes más reconocidos e importantes en Colombia. Este martes 21 de mayo de 2024 se confirmó la noticia de la muerte de Omar Gélez. El artista fue internado en la clínica Erasmo de Valledupar y allí se produjo su deceso, al parecer por complicaciones cardíacas. Las causas de su fallecimiento no han sido confirmadas por lo que se espera, el pronunciamiento de la clínica o de sus familiares, pero la información preliminar indica que el cantautor estaba jugando tenis en el Club Campestre y de repente se desmayó, por lo que fue trasladado inmediatamente al centro médico. La noticia de su trasladado a la clínica se dio antes de las 7 de la noche y una hora después se confirmó su deceso. Por esta razón, cientos de seguidores ya están a las afueras de la clínica porque están conmocionados por esta difícil noticia. Gélez tenía 57 años y el pasado 27 de abril había sido internado en el centro médico en Miami por un fuerte dolor en el pecho y en uno de sus brazos. Después de la atención médica fue dado de alta y regresó a Colombia y en ese momento se conoció que el cantautor tenía problemas de hipertensión. El 28 de abril él mismo informó sobre la salida de la clínica y manifestó sentirse en perfecto estado de salud, pero al parecer las complicaciones continuaron. Omar Gález nació el 15 de febrero de 1967 y fue uno de los principales exponentes de la música vallenata. A través del canto, su acordeón y las múltiples composiciones que grabaron diferentes artistas de este género, pues hoy por hoy hay grandes leyendas como Silvestre Adangón e incluso el propio Carlos Vives. La noticia ha causado gran sorpresa en el mundo vallenato porque Gélez estuvo este fin de semana en Bogotá acompañado de Silvestre Adangón en su concierto en la capital. Allí estuvo junto al artista y otros cantantes que fueron invitados a el campín. Sin saberlo, en ese concierto en Bogotá fue el último de Gélez donde estuvo acompañado de grandes artistas vallenatos. Allí Silvestre Adangón le agradeció por las composiciones que ha hecho a lo largo de su carrera y que en gran parte han sido interpretadas por el cantante colombiano. Las composiciones de Gélez han sido interpretadas por la gran mayoría de cantantes vallenatos y su música ha sido reconocida por todos ellos. En 1985, Gélez junto a Miguel Morales conformaron la agrupación musical Los Diablitos, que se mantuvo urgente durante casi dos décadas. En 2011 recibió un homenaje de todos sus colegas de género vallenato tras haber cumplido 25 años de carrera artística y allí se confirmó que era uno de los compositores más importantes del pueblo colombiano. Gélez grabó más de 20 álbumes en estudio a lo largo de su carrera y ganó el premio Grammy Latino al Mejor Álbum Vallenato en el año 2009 por El Corazón del Pueblo. A esta hora sus colegas llegan a la clínica para encontrarse con los familiares del cantautor y conocer de primera mano qué fue lo que pasó con su gran amigo. Entre las personas que han dado sus condolencias y personajes famosos está el propio Silvestre Adangón, incluso Carlos Vives. Descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.